Nos está diciendo que cambia de color, ahorita se van a ver, se va a empezar a caer y se va a ver naranja y en la noche se va a ver rojo. ¿Y ya se llama? Dura 15 días. ¿Qué es su nombre? Suíta. 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 ¿Y la madre ya se está haciendo un tatuaje? Al menos de hiena. Venimos a la casa de nuestro papá. La fecha es mi hija. Me va a hacer un tatuaje de hiena. La brazo, la brazo humano. Y también nos va a tener uno de los pies. Aquí es como muy rico, vas a hacer un tatuaje. También nos está diciendo que para hombres, es bueno, tu experiencia en Agra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.